La gitana me le echó la mano, tendrás dinero y mucho amor Y resulta que sin darme cuenta, me había llorado el corazón La gitana me le echó la mano, tendrás dinero y mucho amor Y resulta que sin darme cuenta, me había llorado el corazón La gitana me le echó la mano, tendrás dinero y mucho amor Y resulta que sin darme cuenta, me había llorado el corazón Quítate de mi vida, dale, dale vera Si no me la tocan y yo te lo iré Al caro a la de mi, pánate, dame, 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 si no me das toca el infusión, no diré Al caro a la de mi, pánate, dame, 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 si no me das toca el infusión, no diré La leche, la quita la leche Ahora vamos a mi entré a la noche Caballor de pachilla Que le cazagen La leche, la leche, la Fifa Quítame que le rompe la nueva Quítame que le rompe la nueva Aquí está la fe, mi vida, dame, dame, no me la tocan, yo me moriría Y hasta ahora te, mi vida, dame, dame, no me la tocan, yo me moriría Y hasta ahora te, mi vida, dame, no me la tocan, yo me la tocan, yo me moriría Y hasta ahora te, mi vida, dame, no me la tocan, yo me moriría Ahí va, que siga la joda, que siga la joda Como dice ¡Eso! Linda que baila el chango de sombrero, che Arriba esos corazones Vaya mejor, chaco Vaya mejor Vuelvo lejos Ahí no va, llévalo, ahí no va, llévalo ¡No me la tocan! ¡No me la tocan! ¡No me la tocan! ¡Ahora me abrigo el marichón! ¡Muy! ¡Joder sí! ¡Soy a la joda! ¡Jajaja! ¡Y me preguntaron! Y me preguntaron Me preguntaron que se aude estando, y tú me contesté de ti Me dije que para los hijos a mi solano, que no me hagan los puntos de aire Me preguntaron que vayas a buscarte, con esta media de este perdón Me dije que para esos hijos a su punto santo, cuando yo le regalé mi corazón Me dije que con él, y dame en la mano, el beso que Dios te dio Me votó mi amor, eso es un punto espanyol, una canción que deben traer En la SEC por Trump, que tu amor y amor, para siempre perdí Oh, eso, vamos molesta ahora, no me desbloque, suena la banda, suena la banda, aguante ese río, aguante Eso, eso es, eso dice, ahora la gente la trima sabe el otro Ahí va Me preguntaron que aún te estando, y yo le voy a hacer que sí Te dije que yo te hizo tanto tanto, que no me abro junto y a veces Y me aconseja que vayas a buscarte, y hoy es que a mí me vení a hacer que yo Te dije que yo te hizo tanto tanto, que no me abro junto y a veces Y me abro junto y a veces 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 Solo que ya que ya que yo te hizo tanto tanto, que no me abro junto y a veces ¡Vamos! 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 Amor! Amor ¡Vamos! ¡Vamos! Yo no quisiera, mujer Lo nuevo, lo nuevo Walter el Paz Es un amigo de verdad Y le damos libertad, Panchito Yo no quisiera hablar de despedida Me duele mucho, me parte larga De lo que puedo hacer Ahora llego con mi amistad, incluso Hoy me dejó de ver, todo va a salir Yo no quisiera provocar este pena A ver, es hora que tu alma juega Yo no quiero llorar Y podrás ver a que si nadie la saca Tu sala se ve, la que desvanece Aquí se termina Aquí se termina este amor, mi morero Hoy me voy a decir, ¿por qué te quiero? Yo te doy, tú de verdad Te voy a presentar, te voy a presentar Te voy a presentar, te voy a presentar Lo nuevo de Daniel Silva Sonando el fin de doña Ola Yo no quisiera provocar este pena Para que desobrar que tu alma juega No me aprecio ahora, otras quedas que sigan y reemplazadas Nunca lo sé, porque eres bolsa Aquí se termina, aquí se termina este amor milonero Hoy me voy de tu vida, porque te quiero Si te doy mi vida, te vuelves el foco de tu felicidad Hoy me voy de tu vida, para dos sangrías Me dejo todo el corazón, mi cuchicurino El amigo es a mí Nos vamos, nos vamos, nos vamos Muchísimas gracias Y se da hasta cierto margen Hasta la vuelta compadre Oh, dale encima Para la gente de Santa, vamos mucho Como quisiera ir a casa Bailando me haces tarde ser tu amigo Bailando me decías al oído Mi amor está prohibido Para que nadie se dé cuenta No veré el monte escondido Eso Me voy Santiago de la tierra Y nos vemos en el cielo Fíjame miedo Bueno, me voy Santiago de la tierra Y nos vemos en el cielo Música Música Y sabes, que yo, solo te mire Para los dueños de casa, de la marquia, muchísimas gracias Eso Ahí va Panchito Quizás no sepa amarte, quizás ser cobardía y nada más Me cuesta acompañarte, estoy llorando por ti No te vas, ya deja de intentarlo Ya solo el pensamiento si no estás Pero al final de cuentas No te ni lo que quiero de verdad Yo no te merezco amor Ya perdí la cuenta Por andar de vida, corazón Un montón de sol y un montón de sol Yo no te merezco amor Ya perdí la cuenta Por andar de vida, corazón Un montón de sol y un montón de sol Aguante los cerveceros, aguante Para que no bailen los chavos de la cerveza, vamos Ahí se animaron los muchachos Ahí se animaron los muchachos Uno Yo no te merezco y otro Yo no te merezco amor No te merezco amor No te merezco amor Y yo no te merezco amor Solo quedaré en la cama Ya corté la cuenta, por andar de tira corazón, un montón de soles sobre Dios Ya corté la cuenta, por andar de tira corazón, un montón de soles sobre Dios Ya corté la cuenta, por andar de tira corazón, un montón de soles sobre Dios Ya corté la cuenta, por andar de tira corazón, un montón de soles sobre Dios Ya corté la cuenta, por andar de tira corazón, un montón de soles sobre Dios Ya corté la cuenta, por andar de tira corazón Ya corté la cuenta, por andar de tira corazón, un montón de soles sobre Dios Ya corté la cuenta, por andar de tira corazón Y se va la camioneta, che Eso Mucha suerte, mucha suerte, muchachos Ya corté la cuenta, por andar de tira corazón Ya corté la cuenta, por andar de tira corazón, un montón de soles sobre Dios Ya corté la cuenta, por andar de tira corazón, un montón de soles sobre Dios Y se va la cuenta, por andar de tira corazón, un montón de soles sobre Dios Arriba tu Arriba todo OCHANTO Ahí no va a ser raro, ahí no va a ser raro ¿Cómo dice? Eso A los cabezazos también se anda barriando Claro que sí, beso No hay que entiendarlo a las altruargadas, compadre ¡Eso! ¡Puise! ¡Vamos! ¡Esa! ¡Eso quiere, vamos a tocar! Para la gente que está bailando compadre Eso Para la gente que está bailando compadre Eso Y con el chato y con el chato Y mira, mira, mira Y con el chato 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 y con el A veces pregunto desde tu vida, muchos me dijeron que sufres por mí A veces pregunto desde tu vida, muchos me dijeron que sufres por mí Y ese es el destino que vos elegiste, en el que me hiciste antes que me hundí Ese es el destino que vos elegiste, en el que me hiciste antes que me hundí ¿Sabes amor? ¿Sabes una cosa? Si otra, si otra ¿Sabes que triste con tu dulce amor? Por la noche no hago más que se acordar Hoy solo vivo sufriendo este dolor, como quisiera volverte a encontrar Juntaste toda mi pena, que triste todo sin ti Quiero ser contigo, para poder ser feliz Porque tarde me cuesta, cuanto eres para mí Prometo voy a tirar, y viviré para ti Esas noches, noches de luna, noches de fuego y de pasión Y esas noches, noches de luna, voy a entregarte todito mi amor Y esta noche, ¿qué estará haciendo Mariano? ¡Vas a saber mi Dios! ¡Ay, ay, ay! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Oche mi vida! ¡Cómo sufres el corazón! ¡Cómo sufres el corazón! Juntaste todo mi amor, por la noche no hago más que se acordar Hoy solo vivo sufriendo este dolor, como quisiera volverte a encontrar Juntaste toda mi pena, que triste todo sin ti Quiero ser contigo, para poder ser feliz Porque tarde me cuesta, cuanto eres para mí Prometo voy a cuidarte, y viviré para ti Y estas noches, noches de luna, noches de fuego y de pasión Y estas noches, noches de luna, voy a entregarte todito mi amor ¡Oh, de corazón! ¡Eso! ¡Y se animó, se animó, chamos de bolas, che! ¡Ajá! 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 ¡Vamos Claudia, vamos Claudia! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ahí va queriendo, ahí va queriendo! Al que tiene buen caballo, él te bendita de más Pero nunca te olvide de ese barro, colgarita en el puñal Porque el mundo gracioso no vas a identificar Para algún malentendido, que te quieran basuriar ¡A sentar, a sentar! ¡Vamos, vamos, vamos! Para el chico de barbita ¡Eso! ¡La pista, la pista, la pista! ¡La pista, la pista, la pista, la pista! ¡La pista, la pista, la pista, la pista, la pista, la pista, la pista! ¡Vamos! ¡Todo todo de destino! ¡Ai va perdiendo, ahí va perdiendo! ¡Como decís! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Eso quiere! Por eso llora, Mariano, por eso llora La mamarea ¡Vamos! ¡Oh, ya no mirá! ¡Dibujale, dibujale! ¡Oh, dice! ¡Y la gente la fortuna, cómo le vaya! ¡Eso! ¡Con alegría, con alegría, vamos! ¡Arriba esos corazones! ¡No se descanse, no se descanse! ¡Claro! ¡Arriba los partidos, vamos! ¡Vamos, dice! ¡Eso! ¡No se descanse, no se descanse! ¡Ya seguimos nosotros en la pista, Mariano! ¡Claro! ¡Cuidado! ¡Vamos, dice! ¡Vamos, dice! ¡Vamos, dice! ¡Vamos, dice! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vente, ve, tené! ¡Vente, ve! ¡Vale, muchacho! ¡Vale, muchacho! ¡Vale, muchacho! ¡Vale! ¡Vale, muchacho! Eso chico, así toca el siluco Vamos chico, vamos Animar y animar Aprovechando Hacer a girar, hacer a girar A ver si hablamos Eso El saludo para Ane, para Ramón y para Elías Para ustedes chicos Que hayan cuidado con el bronche Que hayan cuidado con el bronche Que hayan cuidado con el bronche Arriba Arriba, arriba Dibujando, dibujando A ver a esa mujer de todos El que no hace esa mujer no es santiagueño La gente de Santa Elena Bienvenido, bienvenido Una dama para mi amigo Modesto Che Quiero mi verso No hay muchos sentidos Si es que Dios me lo permite Nombrar al pan que me haces de más lindo en el tiempo oído Cachito ¡Eso! ¡Eso! ¡Guarda que se corta maestro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lindos chamamés están desperdiciando! ¡Eso! 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 ¡Enganchale, enganchale maestro! ¡Eso! ¡Vamos las parejitas! ¡Vamos! Que se anime, que se anime, mi cuñado, bien luchado Es costumbre de corriente y alegría en el abasto Si al tocar un corjilera hagan rasgido las cuerdas y al nativo van a cantar Habiendo música y cancha y guayna para bailar Las botas y las espuelas van rastrillando el suelo porque van a zapatear ¡Eso! De beca y sueño El sábado van a bailar los asadores, che No quedó ni el oro en la casa, dale ¿Cómo dice? Enganchale, silva, enganchale ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Toque, 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 toque Ahí se están animando los muchachos ¿Cómo dice? ¡Animárselo más! ¿Cómo dice? 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 Como dice Para los amigos de Nueva York, Pancho Así es, así es ¡Vamos! ¡Eso! ¡Ay, no más! ¡Ay, no más! ¡Ahí estamos! ¡Cómo dice! ¡Enganchá al maestro! ¡Que lo bailo con esto, vamos! ¡Que lo bailo con esto, vamos! ¡Como dice! ¡Arriba a todos! ¡Ariba a todos! ¡Aguante los chineses! ¡Aguante! ¡Ya se vienen los cantaditos, Panchito! ¡Claro que sí, claro que sí! ¡Eso! ¡Enganchá a las melodías, enganchá a las melodías! ¡Toque, toque, toque! ¡Oh, chines! ¡No, chines! ¡No le vas a mojar, no! ¡Oh! ¡Decidido a bailar, vino de chines! ¡Cómo dices! Toque Daniel, toque No le aflojes, no le aflojes Lo dices Arriba a todos, arriba a todos Eso quiere, eso quiere, vamos Bueno, 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 bueno Ahí estamos Bien, por esa parejita, che Que pase con los muchachos